El problema obligado a meter en una casa fue Willax y combater. El Perú real, miren la desgracia que están haciendo, miren los muertos. Se hizo y nosotros lo seguimos haciendo, porque el VacunaGate, ¿qué lo hizo Beto? Los muertos ocultos, combater. Ahora sí dicen, uy, los muertos. Mientras que hoy ya la prensa oficialista se quiere dedicar a decirnos que está bajando la mortandad. Lo que tendrían que decir es el mes mayor muertes en la historia del Perú ha sido la anterior. Estamos al día 6, 7, no sé exactamente, y ya comenzaron con el chip, ¿no? O sea, el chip es ahora, uy, ya está bajando los muertos y se acaba la vacuna porque estamos vacunando rápido. Una sinvergüencería alucinante. Y el ministro Ugarte, que todo lo sabía antes de ser ministro, ahora habla de la cepa sudafricana y de la India. Escuchen. Efectivamente, tenemos que mantenernos en guardia. El que estemos avanzando con relación a la vacunación no nos garantiza que si nos descuidamos no caigamos enfermos. Por lo tanto, mantener las medidas como lavado de manos, distanciamiento social, usar la mascarilla, ahora la recomendación de doble mascarilla, es fundamental. Y seguir las indicaciones para reforzar después de tres semanas la segunda dosis. No tenemos ninguna constancia de que la variante de la India esté en Perú. El Instituto Nacional de Salud está haciendo un seguimiento estricto. Sigue la información, se constata la información que es la variante brasilera la que está predominando en el Perú. En muy pocos casos son de la variante inglesa y no hay ningún caso de la variante sudafricana ni de la variante de la India. Pero debemos seguir cuidándonos. Esa cháchara la puede haber dicho hace dos semanas, tres semanas, hace un mes y medio, dos meses. ¿Dónde están las plantas de oxígeno compradas por Ugarte? ¿Dónde están los mil respiradores comprados por Ugarte? ¿O dos mil? ¿Qué podrían haber comprado para implementar Camasuzzi? Comparen con Colombia. Comparen con Chile. ¿Dónde están las máquinas que han traído propiedad del Minsa y de Salud para hacer los equipos de protección personal para regalarle a la gente pobre la doble mascarilla? Si no tienen que comer. ¿De dónde se va a poner una familia? Papá, mamá y tres hijos. ¿De dónde van a sacar diez mascarillas al día? ¿Setenta mascarillas a la semana? ¿De dónde? Si no tienen que comer. Pero sale el señor presidente a decir, ah ya, todo, olvida, ah ya, ya hemos contratado Pfizer. Van a venir doce millones de dosis. No se sabe cuándo. Y de Sinopharm no dicen nada. Porque no llegan tampoco las vacunas de Sinopharm y las Sputniks que el embajador Romanchenko ha dicho, se las vendíamos hasta los privados. No llegan todavía. Sale con lo que de repente va a llegar. Pfizer. Queridos compatriotas, queridos peruanos y peruanas. Hemos hecho un alto en la sesión del Consejo de Ministros que tenemos todos los días miércoles en la mañana para anunciarles una buena noticia. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, acaba de firmar un contrato adicional para recibir doce millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Esto será entregado antes de fin de año, con lo cual completamos 60 millones de dosis para vacunar a todos los peruanos y peruanas antes de fin de año. Además, podríamos también empezar a vacunar a los millones de 18 años, ya que la vacuna Pfizer también está empezando a aplicarse. Y seguimos negociando para conseguir aún más vacunas para todos y para todas. Así. Ah, ya. Y las vacunas que quiere vender. No, la rusa no dice nada. Y las chinas. Ahorita vamos a hablar de la china, de Sinopharm. Pero la señora, que que bravo Prado, búscame el significado de la palabra caradura, porque no sé si es caradura o caradura, una sola palabra, o desfachatez. La señora Bermúdez le dice, uy, se acaba la vacuna porque estamos vacunando muy rápido, suave con tu cola. Allá va a hacer una panería que tiene cinco panes, va a todo el barrio, se acaba el pan y dice, hoy momentito, no se agolpen, se ha acabado el pan. Es que estamos entregando el pan muy rápido. ¿Tendría sentido decir una palabra así? Miren lo que dice la señora. Sí, bueno, en relación al primer punto, sobre el proceso de vacunación, como lo hemos venido informando periódicamente, el ritmo de vacunación va acorde con las dosis que vamos recibiendo. Si tenemos pocas dosis, el ritmo, evidentemente, responde a ese número de dosis. Pero como ustedes habrán podido apreciar, durante el mes de marzo recibíamos cincuenta mil dosis diarias, o perdón, semanales de la vacuna Pfizer, y el ritmo de vacunación oscilaba entre unos diez mil, doce mil vacunados por día. Ya en el mes de abril, que hemos recibido doscientas mil dosis semanales, el ritmo de vacunación se ha incrementado, y en el último fin de semana ha llegado a picos bastante significativos, que seguramente el ministro va a poder detallar, pero hemos tenido reporte a nivel nacional que hemos tenido más de cien mil vacunados en un día. Entonces, creo que es importante también que tanto el colegio médico como los líderes de opinión relacionen el ritmo de vacunación con las dosis que vamos recibiendo. De hecho, estos días nos hemos quedado sin dosis de vacunas porque hemos vacunado demasiado el fin de semana, por lo que ha señalado el ministro. Algunas personas muy entusiastas que tenían turnos para la próxima semana decidieron adelantar solitas sus turnos y fueron, y la verdad es que estamos, hemos estado con un enfoque bastante receptivo, pero para poder ordenarnos, desde este fin de semana vamos a invocar a la ciudadanía a respetar sus turnos, respetar los días para evitar aglomeraciones. Entonces, el ritmo va en función de las dosis recibidas. Como dice la señora, imagínese usted, señor, señora peruana y peruana, que hay una familia en donde hay papá, mamá, dos abuelos y cuatro hijos. ¿Papá, mamá, dos abuelos? Cuatro. Cuatro hijos, ocho. Y usted va y compra cuatro panes. Pregunta, el primero tiene un pan, sea papá, mamá, abuelo o hijo. El segundo tiene un pan. El tercero tiene un pan. El cuarto tiene un pan. Conclusión. No hay pan pa'l quinto, ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo. No hay pan. No hay pan, pues. No hay vacunas. Pero te lo dice tú y no hay nadie en la prensa que un momentito, señora. No hay vacunas. No hay vacunas. Ah, y las vacunas Sinopharm manan todo el rochezazo. ¿Dónde está la lista de los vacunados VIP? No hay. ¿Y las vacunas Sinopharm? Ah, ya. Ya vienen. Seguimos negociando. Miren. En relación a las coordinaciones con Sinopharm, desde el Poder Ejecutivo, en ningún momento suspendimos las negociaciones con ellos. Sí, tuvimos problemas. Lo que más nos ha preocupado es que una información errónea haya desanimado a algunas personas en determinado momento sobre la vacuna. Eso no lo decimos nosotros. Lamentablemente se ha recogido esta opinión de la ciudadanía, pero afortunadamente la Organización Mundial de la Salud ya ha confirmado que estamos ante una vacuna no solamente eficaz, sino efectiva. Y esto también lo hemos corroborado con los estudios que ha mencionado el doctor Ugarte, que se han hecho fundamentalmente en personal de salud y que vamos a continuar haciendo porque, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, el gobierno liderado por el presidente Zagasti compra vacunas seguras, vacunas que en el mercado internacional son acreditadas por diversos estudios. Evidentemente, todas son vacunas de emergencia, precisamente porque esta pandemia ha sorprendido a la humanidad y se ha tenido que responder rápidamente. Con Sinopharm, bueno, sí hubo un atraso por diversas razones, pero nosotros nunca hemos dejado de negociar. A punto que también acabamos de suscribir un contrato por un lote de 500 mil dosis de vacunas y seguimos negociando por lotes adicionales. Esto dentro del marco más grande que teníamos, se acuerdan, de adquisición de un lote inicial, adquirimos un lote inicial de un millón de dosis con entendimiento, con un acuerdo marco de poder adquirir hasta 37 millones de dosis. Ahora nosotros, en este momento, y estamos un gobierno prácticamente de salida, nos queda poco menos de tres meses, lo que hemos decidido es que vamos a hacer contratos por las dosis que nos van a ir entregando. Si ahora nos dan 500 mil, contrato por 500 mil. Si en una semana negociamos por otro monto, contrato por ese monto y así sucesivamente porque felizmente ya tenemos garantizadas vacunas más que suficientes para toda la población. Adicionalmente a las negociaciones... Como no tiene prensa al frente, la señora Garre dice, ay, no te estoy pagando porque no te estoy pagando, pero de acuerdo a lo que te vaya pagando, te voy a pagar. O sea, Kike Bravo Prado, no lo pueden ver en El Callao, en Breña, en Jesús María, van tres distritos. O sea, así cualquiera puede te meter cabeza. Ay, pero ya saben, ya dijo la OMS. ¿Qué ha dicho la OMS? Se lo acaban de escuchar en el reporte de Claudia Toro, que no es recomendable la vacuna Sinopharm para mayores de 60. ¿Correcto? O sea, para más o menitos, unas 6 millones de personas en el Perú, porque mayores de 73 millones y medio, mayores de 60 deben haber 2 millones más. O sea, para eso no es recomendable. Y para quienes se les pone, el 30% le puede dar coronavirus. Esa es la otra parte que no te dicen. Sí, le puede dar, como que a Vizcarra no le ha dado. No se ha muerto el vicerrector de la Universidad San Marcos. No hay una cantidad de doctores que se han muerto con las dos dosis de Sinopharm. Y por eso viene la tercera. Pero no hay prensa. Si fuera Colombia, imagínate, ya hubiera caído este gabinete. Solamente por el vacunagate hubiera caído y por seguir ocultando la lista VIP. Pero vámonos a Arequipa. Ustedes dirán, no, los arequipeños son alegosos. No. El gerente regional de salud, Cristian Novoa, dice, el MINSA no hace bien su trabajo. Miren la mala política de vacunación en Arequipa. A mí me consta que en Arequipa vas y sin sí te vacunan, porque la gente no sabe cuándo y dónde tiene que ir a vacunarse. Arequipa, miren. ...cárcel, padrón, los padrones en las instituciones educativas y también ser difundido a todos los medios de comunicación y páginas sociales. Lamentablemente, nosotros el día lunes a las 17 horas, tal como están los correos institucionales, hemos enviado a Lima, a la Oficina de Inmunizaciones Nacional, para que validen la información. Porque nosotros no podemos imprimir y publicar algo que no está validado por el MINSA. El MINSA ayer la pasaba a la Oficina General de Tecnología Informática, a la OGTI del MINSA, para que los validen. El compromiso era que el día de ayer, en un plazo de 6 a 8 horas, envíen la información. No han enviado, el día de hoy nos han enviado casi 10 de la mañana, y cuando vamos a revisar los padrones, están incluidos las personas que han sido vacunadas en estas últimas, en esta última jornada de vacunación de la semana pasada. Y eso va a traer más confusión. Entonces, lo que estamos haciendo en estos momentos, es que estamos haciendo la depuración, a través del sistema, para que tenga un padrón más limpio y más real. Y ese es el que vamos a publicar nosotros, en aproximadamente una hora. La vamos a repartir, o vamos a entregar a los medios de comunicación, ya sea en digital, y a través de las páginas que corresponden, las páginas sociales, tanto de nosotros, de la gerencia, como de las unidades ejecutoras. Por favor, mencionaban en la conferencia anterior que se iba a tomar en cuenta el distrito, la residencia, y que se iban a colocar los padrones para ver a qué hora incluso iban a ir a los medios de comunicación. Esta vez, pasé a la ciudad. Sí, efectivamente. Con el comunicó, hemos dicho, de que hay dos formas. Uno, que desde tu celular, en tu casa, lo visualices, pero si ustedes visualizan en este momento, en el aplicativo del MinSA, tampoco está operativo. O sea, no está operativo, el MinSA nos ata de mano, nos manda un padrón que no sé cómo han hecho el filtro o la validación y nos ponen problemas. Y esto no solamente es aquí en Arequipa, es en todos los sitios. Por eso es el desorden que se produce en este proceso de vacunación. Yo diría, pediría que más orden y con más técnico. Este es el gerente del Regional de Salud de Arequipa, la segunda ciudad del Perú. ¿Qué quebrado a Prado? Búscame el significado de aplicativo o aplicar. Es un app. ¿Ustedes creen que una persona adulta o mayor va a saber cómo funciona un app que además no funciona? En Andahuaylas, en este momento que ustedes están hablando con nosotros, por si acaso, Willax Televisión llega a 380 localidades del Perú y con la señal abierta llegamos a todos lados. Y para cómo, lo está escuchando en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y en PBO Radio.com. En este momento, como le acabo de comentar a Ivangélica Rodríguez y Savera, por la gracia de Dios, toca China a ella. En Andahuayla, la gente se pasea por la calle con unos tarritos pidiendo colecta por una planta de oxígeno. Y en La Libertad, departamento que me diera mis primeras luces, en Otusco, hay una disputa entre dos curitas. El curita A dice que el curita B es un ctm.com que se ve con Roberto y el otro dice lo mismo el otro. Pero a lo que voy yo, lo particular es que los dos curitas no trabajan ni en el Minsa ni en el Salud. Bronca y curitas en Otusco por una planta oxígena donada por el populor un peruano. Este es el colmo, ya miren. ¡Lárguese de acá! ¡Mir moral, atrevido! ¡Lárguese de acá usted! Fue el enfrentamiento verbal ocurrido en pleno centro de la ciudad de Otusco que por increíble que parezca tuvo como protagonistas al vicario parroquial Grover Rodríguez, al párroco principal de la iglesia Ronald González y al presidente de la hermandad de la Virgen de la Puerta Renato Perales. Yo soy el párroco. Usted no es nada aquí. Usted es cómplice de la fechoría de este presidente de la hermandad. Ya. Todo ocurrió este último sábado primero de mayo en la entrada a la cochera de la iglesia. El vicario parroquial denunció tanto a su colega como al presidente de la hermandad por malos manejos en la planta de oxígeno medicinal que viene operando en dicho lugar acusándolos de presuntamente vender este recurso a terceros evitando que los otuscanos infectados de COVID-19 se beneficien con el llenado de sus balones. Ustedes todos son culpables de esto. Con este ladrón vulgar este es un ladrón vulgar ha venido a hacer su hacienda aquí. Tienes que marcharte sin vergüenza. Por su parte el padre Ronald González respondió a las acusaciones en su contra negando todas las imputaciones hechas por el vicario parroquial y afirmando que era pública toda la información de los ingresos y gastos generados por la planta de oxígeno que fue adquirida a través de un evento benéfico impulsado por la iglesia de Otusco. Como fue el lema del inicio no nos robamos ni un solo sol ni diez céntimos de la salud de los enfermos. Entonces las personas que han solicitado y quieren incluso mañana venir a hacer sus marchas primero acérquese mañana a Secretaría Parroquial y ahí van a encontrar los detalles de cómo trabaja la planta en Otusco. Entonces si quieren alguna reunión conmigo me llaman y no estén hablando cosas sin sentido. Cabe mencionar que esta no sería la primera discusión entre los dos párrocos por lo que la población de Otusco invocó la intervención del arquidiócesis para dar solución a sus diferencias. Y para quienes nos están escuchando por PBO Radio 91.9 FM la última parte el curita lo hace ¿no es cierto? con su túnica y la humilía y en el altar dice yo no estoy robando por si acaso el otro es un difamador con mi oxígeno no te metas ya pero esa discusión que es tan absurda tan bizarra y tan triste seguramente para algunos de ustedes se da entre dos privados que son dos curitas que no trabajan ni en el MISA ni en el Salud ni en el Estado pero eso acá no se sabe lo tapan lo tapan y lo recontratapan ay 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 vamos a la pausa en la pausa en verdad os digo y esto no es una homilía aquí que Bravo Prado busca por favor el significado de la palabra sermón el significado de la palabra altar y el significado de la palabra homilía porque acá yo les digo que ustedes tienen en verdad os digo que tienen que entrar a la triple www.terreno.p y no es por sermonear ni le estoy dando la homilía usted lo que tiene que hacer es comprarse su lote Facilote gracias a Centenario sin inicial hasta 12 meses sin intereses y sin evaluación crediticia elige tu lote en la triple www.terreno.p o llamando al 6 16 90 0 9 Centenario más de 90 años haciendo propietarios Facilote arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por Pbeo Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en Pbeo por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones a veces es difícil elegir qué mascota tener gato perro gato pero para elegir tu lote facilote odio porque comprar tu lote es facilote elige cómo ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 90 0 9 Centenario Pbeo Pbeo Radio